Bueno, lo que les decía, vamos a acabarlo poniéndolo como en una especie de tapa. Ahora es un agujero para meterlo. Bueno, hay que aceptar con la altura porque si no, la gubia te dice que no. Pero bueno, más o menos. Lo que hay que ver es cómo encajar esto, que no quede muy descentrado. A ver si lo puedo agrandar con la misma gubia. Sí, parece que... Que al final cuesta más. Lo que les decía es que es mejor que sea hacia abajo. Para que pueda tapar bien. Que quede bien tapado. Si fuese hacia arriba no quedaría bien tapado. Para ver cómo lo agarramos del otro lado. Bueno, como tenemos esto estropeado, se puede agarrar. Y luego ya haremos otro. Lo que pasa es que sería mejor una punta que no fuese tan agresiva como esta. Pues esta madera es muy mala. Y la va a destrozar, pero bueno. Vamos a intentar que agarre. Que es bastante difícil. Lo abajo. Aquí parece que estamos más o menos. Sí. Bien. Ahora... Entonces, a la hora de... Si lo siguen entre puntos. Tienen que tener en cuenta que... Si apretan demasiado... Esto también vibra porque está demasiado apretado. o sea que hay que apretar y soltar un poquito para que no esté tan apretado porque lo que hace es flexar la madera, el mismo hecho de que estamos apretando demasiado. Hay que tener cuidado de la combinación entre afeitar y cortar, pues ya verán que unas cosas producen más vibración que otras. Pero hay que tener claro que si ven, si notan vibración, eso está provocando unas rayitas en espiral en la pieza y entonces no es solución y no son fáciles de quitar con la lija. Y si aprietan, peor todavía porque se les va a quedar más fuerte. Entonces es práctica, como muchas cosas y delicadeza. También las maderas ayudan. Esta madera que ha agarrado de ejemplo no sirve para nada porque es una madera muy poco densa. Intentan hacer las terminaciones con las maderas más densas que tengan a su alcance. Es como les quedará mejor. Aquí al final hago muy poquita fuerza, muy poquita fuerza. Según voy oyendo y creo que con todo estoy, me parece ver vibraciones, pero bueno, es solo para que tengan el ejemplo de hacer un trabajo sin demasiadas pretensiones. Creo que ya quedó todo, bueno, el todo tampoco estaba demasiado bien hecho. Se podría agarrar el sesgo y hacer mejor. No me quedó muy acertado esta parte con el... No cuadra con el resto de la pieza. Ahora habría que probar otra fórmula ahí. Vamos ahí hacia el final y a ver si podemos salir ahí osos. Empezando porque la bolita puede ser mucho más pequeña. A veces, si queremos reducir eso mucho, pues es mejor trabajar en plano para hacernos una idea de la dimensión que queremos. que quiero que sea como este fin y a puntiagudo y entonces otra vez, a partir de aquí, volver a crear la esfera, ¿no? Que si no es como un poco el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque va bajando uno, va bajando uno, pero entre mantener la forma y cambiar el tamaño, se pierde demasiado tiempo. Pues a veces es mejor redimensionar y luego volver a, han visto que rápido, volver a hacer la forma, ¿no? Ahora aquí acortaremos, entonces eso de allí será material sobrante. Siempre que tengamos unas proporciones buenas, pues podemos cambiar sin problemas la forma, ¿no? Esto convendría que tenga una entrada, ¿ven? Bastante pronunciada. Es una curvita pequeña. Todo el radio de esta curva está aquí, pero luego aquí hay que tener uno más pequeñito, que no sea tan suave. Como aquí lo tendría que haber forzado más, ¿no? Se supone que es como la continuación de la esfera al principio, y cuanto más lo cambien, mejor queda. Bien, estábamos aquí, afinando esto. Lo que les decía antes de que se me rompiese, es a partir de tener ya la punta hecha, podemos ir hasta alijar, ¿eh? Si se agobian y no ven como la manera de sacar esto bien, pues dejan todo este burroño ahí y alijar poquito a poco. Y si no queda en punta, hay otros acabados que lo que hace es un redonde, ¿eh? Y tampoco, y no queda mal, ¿eh? Si quieren sacar el punta, pues van probando. Pero ven como ahora, al tener ese apoyo ahí, no tiembla. Estoy, al final, este diámetro no lo podría tener aquí en medio. Estaríamos todo temblando, pero sé el final. Sí que me deja trabajar. Y el problema es que cuando queden muy poquitas fibras, como es muy mala la madera, enseguida se van juntas y se van a la porra todas. Pero bueno, intentaremos que me quede mejor que la primera secuencia del vídeo. Bueno, acabo cortando igual, pero no pasa nada. Y se salió del ajuste, no estaba encolado ni nada, ¿no? Esto es encolarlo, que esté bien en su tapa o donde vaya a ir, en su encaje, y a partir de ahí tornearlo, ¿no? Pero bueno, ya ven que se puede poner cuando uno quiera. Después encolarlo bien, si la encolan sin presión con cianoquilato, se puede encolar así simplemente, ver que está centrada. Y ya la tendría. Ha faltado la parte de lijado. Pero bueno, porque esto es una práctica sobre formas. Ven lo que les decía, las maderas pues se rompen mucho en todos los ángulos agudos. Una madera buena, espesa como el bog, el ébano, etc. Las que tengan a su alcance, en su localidad, pues aguanta más, ¿no? Entonces los finials es mejor hacerlo con este tipo de maderas que no... Con la misma madera de la pieza o con otra... Lo que está bien es que no tengan demasiadas figuras. Entonces es cuestión de, como les dije al principio, copiar fórmulas. Ir probando hacerlas, sobre todo para obligarse a trabajar este tipo de ángulos. Y luego cuando les toque inventar, pues tener un poco más de recursos que no la sube y baja montañitas. Es que se ven algunas piezas, que la pieza está muy bien. Pero para mí, para mi gusto, la opinión clásica, pues un mal remate infantiliza, digamos. O simplifica mucho una pieza y no queda con tanta presencia, con tanto arte, ¿no? Bien, espero que les haya gustado. Ya haremos algo más teórico sobre formas y sobre este tipo de recursos. Hasta la próxima. Chao.